Música Y que me estás embrujando Y que me estás enyerbando Y que me estás alumbrando Para poderme agarrar Déjate de tontería Y aunque alumbres mi retrato Y aunque me desmaranguando Sé que estás perdiendo el rato Para poderme agarrar No te creo Para poderme agarrar Con ese cuento mi negra Para poderme agarrar A otros perros perritos negros Para poderme agarrar Oye mi negra Para poderme agarrar Yo quiero gozar mi vida Para poderme agarrar Con ese hueso limpies Para poderme agarrar Para poderme agarrar Para poderme agarrar Música Y que me estás embrujando Y que me estás enyerbando Y que me estás alumbrando Para poderme agarrar Déjate de tontería Y aunque alumbres mi retrato Y aunque me desmaranguando Sé que estás perdiendo el rato Para poderme agarrar Para poderme agarrar Para poderme agarrar Yo quiero gozar mi vida Para poderme agarrar Con ese hueso limpies Para poderme agarrar Pero que bueno, que buena Esta mitad de luna Para poderme agarrar Yo quiero gozar y gozar, gozar la vida Para poderme agarrar Para poderme agarrar Para poderme agarrar Vaya mejor Para poderme agarrar